Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a la ciudad eterna que está devastada por la peste. La anciana nos cuenta que era ella la que gobernaba antes que el profeta. Ahora nuestro objetivo es la madre superiora. Seguimos con el capítulo 4 de Anjoli. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4 Padre, ¿cómo puede ser esto real? Vale, hemos vuelto, no sé si al apartamento del padre, supongo que sí, por eso se llama así el capítulo. Todo cerrado. Es la casa del padre, por lo menos la distribución de las habitaciones son las mismas. Me recuerda al lugar donde conseguí mi máscara. Pero, ¿cómo va a ayudarme esto a encontrar a Gabriel? Pues, ni idea. Le hecha. Ya empezamos. ¿No puedes cerrar el pico ni un minuto? La pelota de ahí... Ah, no, es una pelota. Ya decía yo, esa pelota tiene ojos. No es que... No es una pelota. Es la cabeza de un muñeco. Vale, tenemos las flechas que me van indicando el camino. No. No, por ahí, ¿no? Ah, por aquí. Pues no era la habitación del padre, pero sí era el mismo edificio. Todo lo que tocas lo rompo. Papá, ¿pero cómo? Tu falta de fe le costó la vida a tu madre. Uy, 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 uy. Cuidado. Guau. ¿Qué era eso? Bueno, ¿qué es eso? A la vez que intentaste escapar, le rompiste un poco más el corazón a tu madre. ¿Qué es eso? Lo derrite todo, ¿eh? La muerte es culpa tuya. ¿De verdad creías que podías escapar de aquí? ¿Por qué hay una...? Vale, desaparecido Gabriel Linde. Es... Es Gabriel, pero tenía ocho años. No seis. Uy, aquí viene otra vez. Me arrebataste a mi nieto. Vale, creo que aquí y por aquí. Y viene de nuevo. Ah, espérate que se ahoga. Pero claro, viene el... La cosa esa viene. Abandonaste a tu familia, a tu hijo. No hay perdón para alguien como tú. ¿Qué es lo que hace? Rebota aquí y vuelve. Vale, por ahí no puedo ir. Sí, se queda ahí y luego vuelve. Tenías que obedecer a tu padre. A tu fe. Ser consciente de las enseñanzas. ¿De verdad creías que podrías escapar? Ya empezamos. Conozco bien este cinturón. Intenté ser mejor... Claro, es que no puedo... No puedo quedarme mucho tiempo ahí. La última vez tuve que reunir tres recuerdos importantes. Creo que esta vez será igual, ¿vale? El cinturón, un recuerdo. No me he podido quedar el suficiente tiempo ahí para leer lo que estaba diciendo del cinturón. Vale, parece que aquí puedo estar. No hay gas. Utensilio de pintor. La paleta, las pinturas y los pinceles de mi padre. A mí nunca me gustaron sus obras, pero debo admitir que están hechas con mucha maestría. Es una pena que tuviera que dárselas a la iglesia. Puede que de haberlas podido vender hubiésemos tenido más dinero. Pero a él, el dinero le daba igual. Solo le importaba el prestigio, su orgullo. Vale, este es el segundo. El último me debería llevar de vuelta a la ciudad eterna. Ay, no me digas que es uno de estos que se repite una y otra vez lo mismo. No, no es igual. Al menos no es igual. Vale, hasta aquí. Tiene que haber algo aquí, ¿no? No, no hay nada. De agua, no. Vale, esta habitación y esta no son la misma. Son la misma. Bueno, a lo mejor hay un objeto que es diferente. No, son idénticas. Son iguales. ¿Dónde va la bola? Ah, está parada ahí. ¿Se ha quedado ahí? No, ahí viene, ahí viene. Vale, puede ser... A ver. Sí. Algunas están cerradas. A ver. No, en este caso las dos están cerradas. No puedo seguir. Vale, pues... No sé si... Es que aquí no hay nada. ¿O es que hay que hacer algo en esa habitación? Mira, esta está abierta. Puede que esté aquí. Hubo que tomar una decisión, pero siempre se equivoca. Ese es el padre. Vida eterna. Este es el padre. Ve en mí. Ve en el fuego sagrado. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y de eterna otra vez, vuelve a empezar. Huyó incontables veces. Y vuelve a empezar, sí. Vale, pues tiene que haber algo aquí. El baño. Vale, otra vez estamos. Lo mismo. Me imagino que será igual. Hay que poner... A ver cuál se mueve. Mejor empezar por el de la derecha. Hay que poner la única que está aquí. El primero sería este, que es el único que coincide con el primero. Aquí sería el que ya está puesto. También es el mismo. Y este es este que está aquí, ¿no? Sí. Certificado. ¿Certificado de qué? Diploma de pintor. En el nombre del profeta. Al titular de este diploma se le otorga el título de pintor oficial del santo manantial. Y queda demostrado que su trabajo se inspira en la mismísima ciudad eterna. Papá estaba rebosante de alegría cuando por fin lo recibió. Desde entonces no había quien lo aguantase. Vale, por fin puedo llevar a cabo el ritual. Pero ¿cuál es el lugar apropiado para ello? ¿El baño otra vez? Bueno, primero en el otro lado era la cocina y luego fue al baño y se metió en la bañera. No, aquí me da a mí que no. Ahí está la cocina. Pero no hay ninguna mesa como antes. No. Pues... El altar... Tampoco. Ahí se ha ido. Y así es como nos dejó. Como todos los demás. Fue todo culpa suya. Vale, pues a lo mejor no es aquí. A lo mejor... Eso está cerrado. Y nada. Ay, la bola se ha ido también. ¿La bola era el padre? ¿O la ira del padre? Porque todo esto va de sentimiento. Puede que la bola era la ira del padre y como no está ahora, la bola tampoco está. No, por aquí nada. Es que el único sitio donde no he hecho nada es aquí. Nada. No sé dónde ir. ¿Volver para atrás? Ahora ni siquiera puedo intentar abrir las puertas, así que aquí no creo que sea. Aquí no. Ah, aquí, esto no estaba abierto antes Pues aquí ¿Quién es ese? ¿El padre? Cada vez que intentaste escapar Le rompiste un poco más el corazón a tu madre Esto ya lo habíamos visto Y esto ha cambiado En cuanto pulsé el botón Todo esto ha cambiado No, por favor, él no No es ninguna sorpresa que el niño no pare de tener pesadillas Con una madre así ¿Quién está haciendo eso? ¿Alguien ha roto? Con unas tablas ¿Qué hace aquí mi padre? Pensaba que ella había superado todo esto Es evidente que no eres capaz de perdonarte todo ¿De verdad quieres hablar del perdón ahora? Sí, eso vamos a hacer Los recuerdos de tu padre te separan de lo que realmente importa Tu hijo Ten piedad con tu padre y vete Ten piedad con tu padre y vete Pero incluso estos objetos me recuerdan a él Así que úsalos a tu favor Regresa a la ciudad donde te necesitan Vale, hay que hacer el ritual Hola Dorothy Esto me lo estaba imaginando ya Cuando hizo el ritual Lo que pasó Espero que te encuentres la paz tras el incendio Dorothy Espero que me perdones por criarte en la fe Y espero que también puedas perdonarte a ti misma Te conozco Y sé que te culpa de cualquier nimiedad Cuando lleguen las fiestas Intentaré enviarte los juguetes viejos de Gage Sé que él querría que los tuvieras tú A ver si sigue hablando ¿De dónde viene esto? Viene de alguna cinta, ¿verdad? ¿De dónde está la cinta? Aquí, de ese casero Y ya está Creo que se apagó Lo que iba diciendo Que esto me lo estaba imaginando ya Cuando ella hizo el ritual en la casa del padre Y se metió en la bañera Dejó ahí su cuerpo físico Para ir a la ciudad Solo llegó ahí su espíritu Lo que no sé es si ahora puede volver a su cuerpo O ella tuvo que morir A lo mejor cuando el espíritu dejó su cuerpo Ella está muerta Y ya está, y no puede volver No lo sé Entonces el ritual que va a hacer ahora ¿Para qué es? Se supone que debería volver otra vez a la ciudad Pero si vuelve a hacer el ritual Ay, mira, el padre está ahí Si vuelve a hacer el ritual ¿Qué? ¿Volverá otra vez a su cuerpo o no? No sé Ahí está el padre El ritual se hace aquí Pero antes voy a mirar un poquito por aquí A ver lo que hay Esa está atascando el paso No hay nada No hay nada Pues nada Voy a hacer El ritual A ver A ver a dónde nos lleva esto Esta puerta Nada Con esto Con esto Acepto la ciudad eterna Y su trono Con esto Sacrifico mi identidad Y mi propiedad Me someto a mi pasado Y a aquellos que me definen Para experimentar La vida eterna prematura No hay tiempo que perder Tengo que volver a la ciudad Vuelve a la ciudad Entonces ¿Qué hemos visto? No tengo muy claro ¿Qué hemos visto antes? Si no me deshago de mis emociones Acabarán por consumirme